Vamos ahora a San Isidro porque a partir del próximo miércoles una iniciativa de los gastronómicos del Bajo junto con la municipalidad se trae una propuesta directamente de España, se llama el Pincho Pote. Claro, hay que ir con ganas de comer, hay que estar preparado, con hambre y a conseguir muy buenos precios. Pincho Pote nace ahí por el 2003 en San Sebastián. Yo me fui a vivir con 19 a San Sebastián, estuve hasta los 29 y en ese transcurso de 10 años puso restaurante y en una época, un verano que fue medio de crisis, dijimos tenemos que hacer algo para el invierno y se nos ocurrió, ya que la modalidad de España es muy de tapeo, cobrar lo que es el vino e invitar la tapa. Acá lo trasladé para armar algo similar donde nosotros podamos cobrar la tapa e invitar la bebida. Cada uno de los restaurantes de acá, de este polo gastronómico que se fue armando en el Bajo de San Isidro, va a ofrecer entre 3, 4 o 5 alternativas distintas que lo representen como restaurante. Platos que probablemente ya tengan en carta y te lo puedan ofrecer en una ración más chica, acompañado por vino, cerveza, agua, limonada. Y el precio va a estar entre 60 y 80 pesos, dependiendo la cantidad y la materia prima de cada uno de los platos. Un poco lo que buscamos es que cada miércoles que va a ser, arrancando el miércoles 19 de julio, que estamos en vacaciones de invierno, la gente tenga una opción de corte de mitad de semana para poder salir. El horario va a ser de 7 y media a 10 y media de la noche, buscando esta integración de restaurantes con vecinos y municipios donde el polo gastronómico puede ir creciendo y la gente puede ir probando todas las opciones. ¿Cómo le resulta esta propuesta del pincho pote en el Bajo de San Isidro? Nos parece una idea genial para que la gente venga, conozca el barrio, conozca lo que es el Bajo de San Isidro, los distintos lugares, y más que nada para la gente de Capital que lo conozca. Queremos que la gente, aparte de que conozca la gastronomía de cada restaurante, que vea la idea de lo que es estar en el Bajo de San Isidro. Tenemos 18 canillas, 18 estilos diferentes, bueno, son todas cervezas nacionales y tenemos una gran variedad de cervezas para que vengan a degustar. La verdad que es una idea increíble porque la gente que no conoce el Bajo de San Isidro va a conocer algo nuevo que se está viniendo. Toda la propuesta gastronómica que hay acá, de un montón de bares, todo lo que es Tiscornia, Primera Junta, la verdad que se está poniendo muy lindo y van a poder conocer este lugar que está buenísimo. ¡Adiós! ¡Adiós!